Desde hace un par de semanas, se inició el proyecto de reestructuración del equipo Juventus Pinulteca, iniciando con la convocatoria de jugadores que desean formar parte de este representativo de nuestro municipio. Asimismo, se realizó la conformación de la nueva junta directiva, en donde uno de los primeros retos era contratar un nuevo director técnico. Esto se logró con la contratación de la persona que tomará las riendas de esta institución a partir de este miércoles 16 de mayo, dirigiendo personalmente los entrenos y trabajando para llenar las expectativas, tanto de la junta directiva como de la afición pinulteca. Bueno, las expectativas son grandes, creo que hay una buena junta directiva donde todos quieren que el equipo sea protagonista, que luche por los primeros lugares y pues nosotros venimos con la buena intención de hacer un buen trabajo y ser parte de la solución a un problema que pueda darse aquí. Tenemos la capacidad para sacar buenos jugadores, hacer un buen trabajo y como digo, va a depender de con qué material humano contemos para poder hacer lo que realmente se puede hacer en un equipo, porque muchas veces uno tiene buenas intenciones, buenos conocimientos, pero si no tenemos al jugador idóneo, pues nos va a costar un poco más. Recordemos que para que nuestro equipo sobresalga en la segunda división del fútbol de Guatemala, es determinante el papel que juega el aficionado, pues hay que apoyar incondicionalmente y hacer sentir la presión que solo la afición de San José Pinula sabe hacer. Bueno, que nos apoyen, que este es su equipo, que vivan cada partido o cada entrenamiento con el equipo y que sean fieles en las buenas y en las malas, porque el fútbol es eso, se gana, se pierde o se empata, entonces necesitamos ese apoyo en todo tiempo, no solo cuando el equipo sea ganador. Revivamos la pasión, ese es el eslogan que se manejará comercialmente para incentivar a los aficionados y abarrotar las gradas del Estadio San Miguel. El mismo respeto que ustedes me brinden a mí, ese es el que van a tener de parte mía hacia ustedes. No hay otra, aquí yo no me caso con ningún jugador, que sea el hijo del alcalde, de don Luis, de don Gustavo, de don Octavio. Pero si usted tiene las condiciones para estar acá, va a estar acá. ¿Estamos? Y de ahí, muchachos, la oportunidad está, solo es que ustedes se la ganen. Que el Señor los bendiga, muchachos, y que esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos veamos todos acá. Y a trabajar fuerte, que esto apenas comienza. Vienen cosas muchísimas importantes para el equipo. Así es de que pongan su mayor esfuerzo y que el Señor los bendiga. Para Notivisión 42, con imágenes de Vidal Carranza, reporta Roberto Solares.